Gracias por ver el video. Y la página yacoswell.net en inglés. Usted encontrará videos, audios y apuntes que puede usted bajar, copiar y regalar. Hágalo pronto, hágalo con toda confianza. Nosotros aquí no hacemos negocio con la palabra del Todopoderoso. Yahweh es su nombre. Vamos a abrir nuestra tabla en la carta de Santiago, que realmente es Jacob. Bendito es el nombre del Eterno. Vamos para allá a la carta de Jacob, amados a Jim. Vamos para allá todos, gozosos. Mira, hasta están echando cohetes de que vinieron más. Hasta los goyín se alegraron de que estás acá. Mira, no te vayas a sentir el orgulloso. Aleluya. Bueno, yacos, Santiago. Al analizar la carta, nosotros vamos a aprender esto, hermanos, a Jim. Sí necesitamos un moré siempre de la Torah, pero con los dones del Raja Codes que tú, que tú, que tú, que tú has recibido, que hemos recibido, todos necesitamos un moré. Pero con los dones del Raja Codes que hemos recibido, vas a aprender a leer la Tanaj. O sea, que el Eterno te hable. El Eterno nos habla a través de la Tanaj. Entonces, al leer la carta de Santiago, voy para allá. Al leer la carta de Santiago de Jacob, claramente yo veo aquí varias cosas. Bueno, sí, fue escrita por Jacob. Muchos ponían en duda que fuera escrita por Jacob. Pero fue escrita para esto. Anótenlo, por favor. Para exhortar. Eso es lo primero que hace, exhortar. Animar. O sea, anima a la quejilá de Yahshua HaMashiach. Animar. Para desafiar. Es decir, tener mucha fe. Desafiar. Para convencer. Para convencer de que se debe vivir en Kedusha, por ejemplo. Para reprender. Y algo que yo noté clarito en la carta, muy claro en la carta. Para revivir al meshijí dormido. Al mesiánico que está dormido. Para eso sirve la carta de Jacob. Entonces, definitivamente en el verso 1 dice, Jacob. O sea, se tradujo mal. Santiago, siervo de Lojín y de Ladón. Yahshua HaMashiach. A las doce tribus que están en la dispersión. Salud. A las doce tribus. Ahorita voy a administrar eso. Entonces, fue escrita para, ¿para qué? Omen. Exhortar. Animar. Desafiar. Convencer. Reprender. Revivir al meshijí dormido. Ahora. Los shaleahim. O sea, los apóstoles escribieron sus cartas. Ya vimos las cartas de Shaul. Ahora. ¿Qué es lo que más llama la atención de las cartas de Shaul? La fe. Entonces, Shaul, como shaleah, escribió más sobre la fe. Eso ya lo vimos en sus cartas. ¿De acuerdo? En el caso de Jacob, con lo que acabamos de administrar, que es exhortar, animar, etcétera, es la conducta de un mesiánico o de una mesiánica. Jacob escribió sobre la conducta que debe tener un mesiánico o una mesiánica. ¿Sí? Kefas escribió, o sea, Pedro, Kefas, escribió sobre la esperanza en Yahshua Mashiach. Son características muy especiales, amados saguín. La esperanza en Yahshua Mashiach. ¿Amén? Yohanan, Juan, Yohanan escribió sobre el amor. Recuerden que él era el discípulo amado. Aleluya. Aquel que se recostó en el pecho de Yahshua Mashiach. El amor. Judas, Judá, escribió sobre la pureza. Por eso decía que no a los apóstatas. Porque uno que tiene contacto con los apóstatas está impuro. Es como tocar un muerto. Judas escribió, Judá, sobre la esperanza. Por eso de ahí saqué la carta, digamos, la expresión de decir, no a los apóstatas o la apostasía. Si se impurifica a uno físicamente, según la Torah, por tocar un muerto físico, que no será por tener contacto con uno espiritual. Es lo mismo. No sé si se entendió. Allá se entendió, amados saguín, Omein. Entonces, la persona se impurifica por tocar un muerto físico. ¿Está en la Torah? Sí. Entonces, se tienen que hacer ciertas cosas. Ahora, tocar a un muerto espiritual, a alguien que antes se suponía guardaba la Torah y ahora ya no lo guarda, y tener relación todavía con él, impurifica. Querramos que no. Estudia las malas influencias. Estúdialo y vas a ver cómo así es. Bueno, ahora. Jacob es el hijo de Yosef y Miriam. Él es el autor. El hijo de Yosef y Miriam. ¿De acuerdo? Vamos para Mateo, Matiyahu 13. Mateo 13, versos 55. Omein. Vamos a leerlo. Omein. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre Miriam y su sahín, Jacobo, Yosef, Simón y Yehudá? Sí lo tuvieron. O fuimos muy rápido. Entonces, aquí está demostrado que es hermano. ¿De acuerdo? Hijo de Yosef y Miriam, más bien. Ahora. Jacob llegó a ser creyente después de la resurrección de Yahshua. No antes. No antes. Él llegó a ser creyente después de la resurrección de Yahshua, Hamashiach. Fíjense qué tremendo, ¿verdad? Por eso Yahshua, Hamashiach dijo, solamente un profeta carece de prestigio en su propio hogar, en su propia casa. Vamos a Juan, Yohanan, 7, versos 5. Yohanan, 7, versos 5. Vamos para allá. 7, versos 5. Omein. Yohanan, 7, versos 5. Omein. Porque ni aún sus ajín creían en él. Todos. Omein. Porque ni aún sus ajín creían en él. Ni aún sus hermanos, ni aún sus ajín creían en él. Vamos a 1 Corintios 15, 7. Y aquí está demostrado que él creyó, Jacob creyó después de la resurrección de Yahshua, Hamashiach. 1 Corintios 15, 7. Omein. Después apareció a Jacob, después a todos los shaliahín. A ver todos, Omein. Sí, después apareció a Jacob, después a todos los shaliahín. Ahora, vamos a la carta de Jacob, vamos para allá, vamos para allá. Ahora, muchos piensan que esta carta fue escrita después de la destrucción del templo. Porque dice aquí, lee el verso 1, Omein. Jacob, siervo del Ojim y del Adón, Yahshua, Hamashiach. A las 12 tribus que están en la dispersión. Salud. Entonces, muchos piensan eso, la carta fue escrita en el año, entre el año 45 al año 48, después de nuestro Adón, Yahshua, Hamashiach. No fue escrita más tarde, porque él todavía estaba en el templo. O sea, Jacob llegó a estar en el templo. De hecho, la tradición cuenta que fue arrojado de uno de los balcones, de uno de los techos del templo. Entonces, todavía había templo. Ahora, aquí, cuando se refiere a las 12 tribus que están en la dispersión, es porque uno, ya habían salido, ya había salido a la casa de Israel desde hace mucho tiempo antes. Y fueron cautivos por los asirios y después llevados a todas las naciones. Pero mucha casa de Judá también ya había salido. Entonces, hay la controversia si fue escrita después de la destrucción del templo o no. Pero Jacob fue muerto en el templo. Entonces, no concuerda a eso. No sé si me di a entender. Ahora, el punto clave de la carta, anótenlo, el punto clave es la fe produce obras. La fe produce obras. La imunaj produce la práctica de la smithbot, de los mandamientos. La fe, la imunaj produce obras. Se tiene fe, se obedece, como Abraham. ¿De acuerdo? Ahora, en un principio yo les dije que Shaul escribió sobre la fe, Jacob sobre la conducta, sí. Pero en este caso aquí, Jacob recalca mucho la fe y la fe entonces produce obras. Si una persona no tiene fe, que es creer, confiar y... Entonces, ¿qué va a hacer los mandamientos? Creer, confiar y obedecer. ¿Qué va a guardar el Shabbat? ¿Qué va a querer venir a un Rosjodes? ¿Qué va a querer venir a un Shabbat? No viene. Porque no tiene fe, porque no cree, porque no tiene amor al Eterno. Ahora, anoten abajito de sus apuntes, bosquejo, es un bosquejo de la carta. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ahora, el bosquejo, bueno, firmes en las pruebas. Es lo que quiere el Eterno. Que estemos firmes en las pruebas. A pesar de las pruebas, estemos firmes. Que no seamos de doble ánimo. Que tengamos solamente un camino, la Torá, no varios caminos. ¿De acuerdo? ¿Omen? Ahora, según la actitud que tenga cada mesiánico o cada mesiánica, tendrá ventaja y ayuda del Elohim en las pruebas. Esto es una lección muy fuerte, hermanos preciosos. Según la actitud que yo tenga, si soy puesto a prueba, será la ventaja que yo ganaré a esa prueba y sobre todo la ayuda del Eterno en esa prueba, para salir adelante rápido de esa prueba. ¿Sí se entiende? Si tú, por ejemplo, tienes un dolor, un dolor de estómago, algo sencillo, físico, pues, y te quejas, y te quejas, y te quejas, y empiezas hasta a maldecir, cuidado. Entonces, si tenemos un dolor, pero, abacados, por favor, ten rajen de mí, yo ofrezco este dolor por el cuerpo de Mashiach, sí se puede ofrecer. Ya lo vimos en Colosenses, 1.24. Entonces, pero si una persona empieza a quejarse, no tendrá ni ventaja, su enfermedad se le va a complicar, porque está, voy a hablar médicamente, se le va a aumentar más el cortisol. Y el Eterno, entonces, retrasa la ayuda, porque está viendo que es un necio. La actitud que yo tome, o que tú tomes, que todos tomemos, tendrá ventaja y ayuda. ¿Sí lo anotaron? ¿Sí? Ahora, vamos a empezar a leer. Omen. Santiago, siervo del Ojin y de la Don Yashu HaMashiach, a las doce tribus que están en la dispersión, salud. Ajín míos, tened por su mogoso cuando os halléis en diversas pruebas. Ahí está lo primero, pruebas. Dice gozo, no nos quejemos, ¿sigue? Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Aleluya, bendito Isashua. Más tengan la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y justos, sin que os falte cosa alguna. Entonces, si uno tiene paciencia, va a ser perfeccionado uno, y eso se llama santificación. Eso ya lo vimos. Kadoshim es apartados, pero otra cosa es la santificación, el crecer en el amor del Ojin, en hacer las cosas. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Cuántos hay acá? Sí. Siga. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a el Ojin, el cual da a todos abundantemente y sin reproche le será dada. ¿La sabiduría para qué? Para adorar al Eterno. Al principio la sabiduría es el temor de el Ojin. Y en este caso es la sabiduría para decir, tengo una prueba, Abba, ayúdame, tengo un dolor muy fuerte en mi estómago, por favor, ayúdame, bendíceme, perdóname si cometí algo, etcétera, no sé. ¿De acuerdo? Según la actitud que uno tenga, tendrá ventaja en salir rápido de la prueba con la ayuda del Todopoderoso. ¿Sí? Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Entonces aquí ya está, la fe con obras. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. ¿Sigue? No piense pues quien tal haga, que recibirá cosa alguna de la don. Entonces ahí está la ventaja y la ayuda en la prueba. Anótalo, mira, está decodificado aquí bien clarito. No piense pues quien tal haga, que recibirá cosa alguna de la don. ¿Qué cosa alguna? La sabiduría, la ayuda en la prueba. Bendito es el abacados. Sigue, Aj. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Entonces eso no le gusta al Eterno. No le gusta al Eterno que tengamos doble ánimo. Tenemos que tener un solo ánimo, un solo camino, que es la Torah. ¿Sigue? El Aj que es de humilde condición, exáltese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Eso ya lo hemos ministrado, homen, la hierba pasa. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Y entonces ahí tienes la cita, Isaías 40, versos 6 y 7. Ya lo ministramos, la palabra del Eterno permanece para siempre. Pero la flor se marchita. ¿Sigue? Muy dichoso el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida, que el ojín ha prometido a los que le aman. Ahora, no nada más una prueba en cuanto a un dolor físico, una tentación. Y voy a hablar claro para los varones. Esa mujer me atrae. ¿Qué hago? ¿Seguir corriendo con los ojos y etcétera? No. Es cortar contagio con la tentación. Entonces, a ver, una prueba no nada más es un dolor, puede ser una tentación. Entonces, en este caso, hallarás ventaja, hallarás ventaja y ayuda en las pruebas según tu actitud. Si tu actitud es el yeser hará, estás perdido. Si tu actitud es el yeser jatof, la inclinación a hacer el bien, entonces tendrás ventaja. Si tu actitud es dejar el alcohol, dejar la droga, dejar la pornografía, el Eterno te ayudará. Pero si él ve que no tienes ninguna actitud para dejar eso, te hundirás en el pecado y te perderás. ¿Sigue? Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte del ojín, porque el ojín no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Eso quedó claro ya en varias administraciones. El que tienta como tal es Satanás. Y a eso como si le reprenda Yahweh pone a prueba. ¿Sigue? Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Y entonces te recomiendo escuchar el audio de concupiscencia, se está en la página gozoypaz.mx. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Porque el paga del pecado es muerte. Entonces primero la concupiscencia, se enciende, se consume el pecado, y a la muerte. Por eso la actitud debe ser, yo quiero dejar esto, y quiero dejar esto, y quiero dejar esto, y lo haces. Tienes fe, y entonces actúas. Aleluya. ¿Sí? Amados ají míos, no erréis. Toda buena dadiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del haba de las luces, en el cual no hay mudanza, ni sombra de variación. La sombra de variación son los relojes que se ponían antes de sol en la tierra. ¿Sí? Se ponía una piedra, entonces iba avanzando el sol, iba dando sombra, ellos sabían más o menos qué hora era en el día. Sombra de variación no hay en el eterno. ¿Sí? Él no es de doble ánimo, bendito es el haba de los, Él no es hombre. ¿Sí? Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Aleluya. Por esto, mis amados ají, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse. Todos el 19, fuerte, Amén. Que Dios nos ha matado de mí, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse. Por eso el primer mandamiento es Shema, escucha a Israel, primero escuchar, seamos tardos para hablar, pensemos primero dos veces lo que vamos a decir. Y tardo, muy tardo para irarse. Y entonces, si uno está en santidad, ya no se va a irar. ¿Sigue? Porque la ira del hombre no obra la justicia del ojín. Todos el 20, Omein. Porque la ira del hombre no obra la justicia del ojín. Y entonces, tú puedes buscar en el tema de los atributos de nuestro ojín, Yahweh Sebaot, el tema, el atributo de la ira. Su ira es justa, su ira no es como la del hombre, que es para vengarse. Su ira es justa, no es como la del hombre. ¿Sigue? Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Entonces, que seas tierra fértil. ¿Sigue? Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Entonces, tiene que ser, tiene que ser con humildad. Tenemos que escuchar primero y no solamente hacedores, sino hacedores. Ahora, del verso 13, anoten este resumen. Pueden poner verso 13, o sea, capítulo 1, verso 13, fuente de la tentación. Pasos de la tentación, nada más póngale comillas para ahorrar tiempo. Solución de la tentación. Aquí está en el verso 13. Y en los siguientes, desde luego, pero hay una fuente de la tentación, que es Satanás, que es una misión de la prenda. Pasos de la tentación, según la concupiscencia. Solución de la tentación. Pedirle ayuda al Eterno y desde luego, romper con esas ataduras satánicas, teniendo la voluntad de hacerlo. Del verso 19, dice aquí, por esto, por esto, mis amados, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse. Entonces, es el verso 19, yo diría que es descansar en la Torah de Yahweh, quien es Yahshua Mashiach. Si descansamos en la Torah, entonces, ni hacemos caprichos, ni nos airamos, etcétera. escuchamos, somos humildes, y hablamos solamente en bendición, no en la Shonjara, como lo va a decir después Jacob. ¿De acuerdo, amados, Sahim? Sigue, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo, y se va, y luego olvida cómo era. Recuerden que es el espejo en el cual se veían los kuanim para ver si estaban limpios, ¿sí recuerdan eso? Sí, y entonces había una imperfección, no podían ministrar, tenían que lavarse otra vez y cambiar sus vestiduras, que no será en lo espiritual, es más, sigue, Mas el que mira atentamente en la perfecta Torah, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, ese será muy dichoso en lo que hace. Es la perfecta Torah, perfecta Torah para los cristianos, es perfecta Torah, no es que la Torah ya no es, que la ley de Dios ya no es, como dicen ellos, es la perfecta Torah, bendito es Yahshua Mashiach, el Salmo 19 dice que es perfecta la Torah, que convierte el alma, Aleluya, sigue, Si alguno se cree religioso entre vosotros, y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal esbana. Ahora, esta es la única definición de religión en toda la Biblia, es la única definición, definición de religión en toda la Tanakh, el verso 27, La religión pura y sin mancha delante del ojín, el Abba, es esta, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Eso implica todo, la Torah, completa la Torah. Vamos al capítulo 2, el capítulo 2 habla de servir, el capítulo 2 habla de servir, no me estoy deteniendo mucho porque ya se ha ministrado mucho también, y no me estoy entreteniendo mucho porque está muy claro lo que estamos leyendo. ¡Aleluya! La Torah es perfecta. Bueno, el capítulo 2, servir. Ahora, aquí habla mucho de tres puntos, cortesía, anótenlo, compasión, es decir, tener amor por ayudar al otro, cortesía, ser corteses, ser amables, compasión, es decir, tener dolor por lo que le pasa al otro y ayudarlo y consistencia. Ahorita vamos a ministrar esto. Ahora, anótenlo de una vez, el verso 14 habla esencialmente sobre la fe, sobre la fe, y vamos a ver que la fe, entonces como habíamos dicho en un inicio, produce obras. La fe produce si yo creo en el ojim, creer, confiar, confío en él, porque él es mi Mashiach, él es nuestro Mashiach, Moshigeino, él es nuestro Mashiach, y yo le obedezco porque le amo, etcétera, entonces, lógico, estoy produciendo obras. ¿Qué obras? Guardar el Shabbat, guardar mi lengua, decir cosa mala, no difamar, no chisme, etcétera, guardar las fiestas, bien mi vestimenta, ser recatado, etcétera, 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 todo, 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 no aquí portarme de una forma y en el hogar de otra, empezamos con el dos o menos. Ajín míos, que vuestra fe en nuestro imponente Adon Yashu HaMashiach sea sin excepción de personas, porque si en vuestra quejilá entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre, estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado, no hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos. Esto es lo que pasa en la mayoría de las iglesias cristianas, con tal de que los pastores estén ahí como perros falderos esperando el diezmo, que no les corresponde, pero el Eterno levanta varones y qué bueno, bendito es Yahweh, porque no soy el único, ustedes lo han visto, hay otro roín de gozo y paz, al menos de los que conocemos de gozo y paz, pues, ellos trabajan, son honrados, ministran, etcétera, 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 y no hacemos distinción de personas, o es así, o es al contrario, ¿cómo es? ¿es así? No hacemos distinción de personas, no hacemos distinción de personas, no importa si la persona es millonaria, etcétera, etcétera, o cumple bien la Torah o se va de la congregación, y así ha sido, bendito es Yahweh. Siga. Ajín míos amados, oíd, ¿no ha elegido el ojín a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Porque así le pareció al Abba, por eso le pareció al Abba, que a dos se llamara Kefas, que era un pescador, bendito es Yahshua Mashiach. Sigue. Pero vosotros habéis afrentado al pobre, ¿no se oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? Y entonces hemos visto cómo los ricos se aprovechan de los pobres y eso es una abominación ante los ojos del Eterno, por lo tanto, alguien que sea rico y que se aproveche de los pobres no puede permanecer en esta congregación. Sigue. ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Si en verdad cumplís la Torah real conforme la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. La Torah real, aleluya. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la Torah como transgresores. Terrible. Por eso aquí cumplimos bien la Torah. Nos interesan las almas, no nos interesa el dinero. Bendito es Yahshua Mashiach. ¿Sí? Porque cualquiera que guardare toda la Torah pero ofendiera en un punto se hace culpable de todos. Ese es el miedo que tienen muchos de guardar la Torah. Dicen, bueno, pero es que si yo guardo, pero es que si no guardas nada te vas al infierno. Tenemos que guardar toda la Torah y sí se puede. El problema es que la gente dice, bueno, pero ¿cómo me voy a guardar mi lengua? Soy muy chismoso. Pues es un problema grave, es un pecado, más bien. Entonces, porque cualquiera que guardare toda la Torah pero ofendiera en un punto se hace culpable de todos. No estamos hablando de mandamientos rabínicos que no se pueden cumplir. Estamos hablando de la bendita Torah que sí se puede cumplir. ¡Aleluya! Sigue. Porque el que dijo no cometerás adulterio también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio pero matas ya te has hecho trasgresor de la Torah. Entonces puedes matar con la lengua haciéndola shonjara contra un hermano dice Yahshua Gamashiach. Dice Yahshua Gamashiach que el que habla mal contra un hermano o sea, difamándolo a eso se refiere ya cometió homicidio. Sigue. Así hablad y así haced como los que habéis de ser juzgados por la Torah de la libertad. La Torah de la libertad. ¡Aleluya! La Torah es libertad. Hoy en la mañana consultando a varios pacientes perdón que haga un paréntesis me decía un paciente X no menciono nombres me decía doctor yo quisiera ir a su congregación de veras que yo quisiera ir a su congregación pero yo sé que entrando hay muchas cosas que guardar y no quiero comprometerme que terrible ¿verdad? Este enfermo ya le he platicado bastante de la Torah no quiere lo que no quieren son compromisos con el abacados terrible ¿sí? Porque juicio sin compasión se hará con aquel que no hiciera compasión y la compasión triunfa sobre el juicio Siempre ayuda al pobre bendice al pobre bendice a los hermanos ayúdales ora por ellos úngelos con aceite imponle las manos si estás capacitado para ellos y te guardas en que duchá lógico y debe de ser así ayúdalos económicamente porque dice después Jacobo ¿de qué sirve decirle a un hermano que te vaya muy bien ya ore por ti te uní por un aceite y a ver que comes hay que ayudarnos hay que ayudarlos ¡Aleluya! ¡Aleluya! Siga Ajín míos ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿podrá la fe salvarle? ¿y si un aj o un ajot están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día y alguno de vosotros les dice id en shalom calentados y saciados pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo ¿de qué aprovecha? así también la fe si no tiene obras es muerta en sí misma se ha ayudado a mucha gente acá la cuestión es que ha sido gente malagradecida hace tiempo dábamos despensas vimos que la gente en lugar de ser agradecida porque eran pobres no para ganar las almas así no se le ganan las almas no ya estaban dentro de la congregación aún con despensas aún con dinero en efectivo ayudándolos dejaron al eterno no la congregación dejaron al eterno ahora están en el mundo sigue pero alguno dirá tú tienes fe y yo tengo obras muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras tú crees que el ojín es uno bien haces también los demonios creen y tiemblan mas quieres saber hombre vano que la fe sin obras es muerta no fue justificado no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar no ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras y se cumplió la escritura que dice Abraham creyó el ojín y le fue contado por justicia y fue llamado amigo del ojín entonces Abraham vamos a verlo en otros temas ya lo hemos visto pero no es cuando ya estaba circuncidado antes de la circuncisión el eterno sabía que él se iba a circuncidar que él iba a ser obediente en todo sigue vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe es que si alguien no tiene obras vamos la iglesia católica romana para ser preciso dice bueno mientras más obras eres más salvo no, no es así mientras más obras más salvo no, no es así guardando el domingo diciendo los nombres falsos incircuncisos de corazón y de carne no, no es así tenemos que hacer las obras del eterno las mitbos los mandamientos del eterno no los del papa para empezar eso está muy transcribersado entonces a ver vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe es que sus obras hablan de la fe que tiene las obras de un hombre o de una mujer hablan de la fe que tiene a ver repitan eso a ver los varones eso bendito es el abacadosh quiero que todos estén despiertos falta poco tiempo son los últimos días que vamos a estar ministrando aprovechen aprovechemos todos bendito es así mismo también rajab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino aleluya porque tuvo fe tuvo temor del ojim sigue porque como el cuerpo sin ruaj está muerto así también la fe sin obras está muerta todos el 26 fuerte entonces eso se trata esta carta de convencer de animar etcétera etcétera de exhortar debemos de hacer buenas obras las mitbot los mandamientos del ojim el hacer buenas obras a ver los boy scout las hacen buenas obras ven aún y después platicaremos que ese grupo no es nada kadosh van vea un viejito que no puede atravesar solo la calle y le ayudan tienen que hacer tres obras buenas al día etcétera se sienten felices pero no cumplen la Torah entonces se está refiriendo a cumplir la Torah el capítulo 3 habla de esto vale la redundancia que debemos de hablar con cuidado debemos de hablar con cuidado con mucho cuidado alguien alguien que guarda su lengua lógico porque guarda su pensamiento ese se va para arriba en santidad en santificación diría yo el Ruah Kodes lo va a bendecir y va a ser bendecido en todas todas las áreas de su vida todas todas las áreas de su vida yo les invito amados alguien de la Keilah local y mundial si guardas tu lengua que es tu obligación no ser un chismoso una chismosa no difamar etcétera te vas hacia arriba en santificación tendrás otras experiencias tendrás dones del Ruah Kodes visión y revelaciones no te enorgullecerás de eso al contrario te vas a humillar más y el Eterno te va a bendecir en todas las áreas de tu vida incluyendo la económica porque es bendición de todo ahora en el verso 13 en el verso 13 del capítulo 13 del capítulo 3 perdón pongan así cultivar el pensamiento ¿cómo es eso de cultivar el pensamiento? ¿se puede leyendo libros de filosofía? no leyendo Torah cultivar el pensamiento ¿qué es cultivar el pensamiento? darle buen alimento al alma hay varios audios sobre el alma y el cuerpo bendito cultivar el pensamiento no es como si tú se podía entender voy a leer a grandes filósofos a grandes escritores ellos están más perdidos que el diablo no cultivar el pensamiento es llenarnos de Torah escucha los audios eso es cultivar el pensamiento ve los videos de enseñanzas de Torah eso es cultivar el pensamiento entonces el cultivar el pensamiento eso es jojma sabiduría y tú puedes revisar los dones de Raja Kodesh y ahí hablo de sabiduría ¿cómo hacer las cosas? ¿cómo hacer las cosas? atención todos amados de Roim Saquenin Ajim todos todos no se vayan a sentir por lo que voy a decir porque yo pregunto mucho también aquí y allá y pregunto indago etcétera etcétera pero algún Aj o un Roe o un anciano que pregunta por todo o para todo es porque le falta cultivar el pensamiento ¿qué es eso? tener jojma tener sabiduría ya lo hemos platicado acá si se escuchan más audios de Torá se cultiva el pensamiento si se escuchan más audios de Torá se van las dudas se van las dudas ¿sí? ¿es así? eso es cultivar el pensamiento cuando tú y yo estábamos en la universidad a lo mejor pensábamos cultivar el pensamiento leer a fulano o a fulana una loca cualquiera que se drogaba y etcétera escribía barbaridad y media no cultivar el pensamiento es comer alimentarse de Torá y eso es jojma entonces échense a volar solitos aleluya pueden seguir preguntando yo no digo que no los amados Ajín los Roín etcétera pero no consultar cosas básicas no ya échense a volar vámonos no es que los mande yo a volar es diferente échense a volar porque aquí están llegando nuevas familias nuevas familias y yo tengo que atenderlas aleluya cultivar el pensamiento a jojma empezamos entonces con el capítulo 3 Amén Ajín míos no os hagáis maestros muchos de vosotros sabiendo que recibiremos mayor condenación entonces hay un autonombramiento de pastores y de ancianos y de apóstoles y de profetas eso no debe de ser porque se recibe mayor condenación primer lugar que se tenga sujeta la familia en su misión que se dé de comer a la familia si no se es peor que un incrédulo sigue porque todos ofendemos muchas veces si alguno no ofende en palabra ese es varón perfecto capaz también de refrenar todo el cuerpo y aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo se han domado ballenas se han domado caballos se han domado toros se han domado todo pero la lengua no se ha domado eso dice después sigue mira también las naves aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos son gobernadas con un muy pequeño timón por donde que las gobierna quiere aleluya se va entendiendo claro verdad esto no necesita de mucha explicación sigue así también la lengua es un miembro pequeño pero se jacta de grandes cosas y aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego tremendo y la lengua es un fuego un mundo de maldad la lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno porque toda naturaleza de bestias porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana aquí está a ver todos el 7 pero ningún hombre puede domar la lengua que es un mal que no puede ser refrenado llena de veneno mortal ¿por qué? porque no tiene cultivado su pensamiento o sea va a hablar de lo que tiene en su pensamiento recuerden que la lengua no se manda sola la manda el alma el pensamiento y eso ya hay varios audios entonces según la persona piense así va a hablar hay un dicho que dice dime de qué hablas y de qué careces entonces la gente generalmente es envidiosa de eso está hablando está difamando etcétera etcétera que terrible es eso sigue con ella bendecimos al Elohim y Abba y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza del Elohim ¿cómo puede ser eso posible? que alguien aquí o allá levante sus manos bendito Abba que tú te amó tanto y por otro lado haga la shonjara y pedazos a la gente eso no se le cree a nadie esa lengua viene del infierno aquí lo acabamos de leer en el verso 6 sigue de una misma boca proceden bendición y maldición ajín míos esto no debe ser así esto no debe ser así 11 ¿acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? imposible sigue ajín míos ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o lavit higos? así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce aleluya aleluya entonces aquí es el verso que quiero ver ¿quién es sabio entendido entre vosotros? muestra por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre a ver todos amén entonces en un inicio del bosquejo dije yo que la conducta es lo que está administrando el Oaxacodes a través de Jacob de Santiago de Jacob la conducta del hombre ¿cómo se comporta el hombre? ¿quién es sabio entendido entre vosotros? muestra por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre entonces como entra alguien a la oficina como camina etcétera por eso vienes acá aquí te educas pero hay hubo gente que estuvo cinco o seis años pero nunca se educó jamás porque seguían pensando malamente tal vez escuchaban algunos audios de la Torah pero al mismo tiempo estaban envenenando su alma con otras cosas entonces a ver esto si quiero detenerme tantito se cultiva el pensamiento ¿qué es eso? sabiduría ya no leemos libros de acá y de allá filosofía nada eso es hueco eso es basura miren el original dice estiércol eso dice entonces es cultivar el pensamiento ¿cómo? con Torah entonces tengo sabiduría y así es mi conducta me comporto como lo que soy como mesiánico aleluya y tú igual ¿sigue? pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón no os jactéis ni mintáis contra la verdad siempre ese es el problema los celos amargos la contención que enlace por las envidias etcétera 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 porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto sino terrenal animal diabólica entonces es lo mismo que el verso 6 la lengua inflamada por el infierno y aquí entonces la sabiduría no es la de los chamaín de los cielos sino terrenal animal diabólica terrible ¿no? 16 porque donde hay celos y contención allí hay perturbación y toda obra perversa no va a haber obras buenas no va a haber misbots no va a haber mandamientos no va a haber mansedumbre no va a ser bendición te dicen un shalom pero de los dientes para afuera pero por dentro te están maldiciendo están envidiando lo que tienes o como eres tu pelo que tienes etcétera etcétera no eso no debe de ser así el eterno no viene por esa gente toda esa gente va a probar la ira del ojín ¿sigue? pero la sabiduría que es la de lo alto es primeramente pura después pacífica amable benigna llena de compasión y de buenos frutos sin incertidumbre ni hipocresía bendito es Yahshua Mashiach esa es la sabiduría el temor del ojín que es de lo alto de los shamaín primeramente es pura o sea es sincera sin hipocresía después pacífica siempre pacíficos 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 a pesar de que nos provocan etcétera amable amable pase usted por favor eso le decía apenas a unos hermanos los voy a educar a algunos nada de no no los hermanos que se sientan ahí no se les puede decir no 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 pase usted por favor si es un rué omen si es un anciano omen y si es un aj omen si es un ajot omen pase usted por favor se van a educar aleluya y allá igual todos tenemos que ser educados tenemos que tener principios no podemos llevarnos como animales sigue y el fruto de justicia se siembra en shalom para aquellos que hacen la shalom todos el 18 omen aleluya el capítulo 4 el capítulo 4 habla voy a vamos a ponerle así causas de conflicto ¿cuáles son las causas de conflicto? el verso 7 habla de justicia el verso 13 ¿vamos bien? habla de arrogancia y entonces viene una sentencia y una solución bendito es el abacados una cosa voy a hacer una aclaración porque también allá se están juntando más almas vamos a poner que yo tengo 20 almas que vienen aquí a ministrarse una cosa que yo diga majer, majer rápido, rápido que sirvamos pero con cortesía sí es decir que si se van a pasar a los hermanos se pasen rápido yo ministro etcétera 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 ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿no es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? esa es la causa del conflicto esa es la causa del conflicto ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? no es de vuestras pasiones es la pasión lo que se siente todo es la carnalidad las cuales combaten en vuestros miembros el querer ser superior por eso viene esta guerra próxima etcétera y son juicios del eterno aparte en primer lugar las cuales combaten en vuestros miembros son por las pasiones ¿sigue? codiciáis y no tenéis matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar combatís y lucháis pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís entonces se codicia se tiene pasión y entonces los Kadoshim piden y piden mal ¿tres? pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites bueno aquí habla más bien perdón de la gente que pide pero para sus deleites los Kadoshim pedimos para invertirlo en el Mahud bendito es Yahshua Mashiach y luego para nuestro sustento nuestro vestir cuatro oh almas adulteras ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra el Ojim? cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo del Ojim eso lo hemos leído miles de veces pero mucha gente no lo entendió o no le quiso entender todos el cuatro fuerte o men todo lo que sea el mundo no tenemos por qué escuchar música mundana no tenemos por qué ver televisión mundana no tenemos por qué leer libros mundanos nada eso no nos llena nos llena la Torah siga ¿o pensáis que la escritura dice en vano el Ruaj HaKodes que él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? pero él da mayor gracia por esto dice el Ojim resiste a los soberbios y da gracia a los humildes y entonces les recomiendo escuchar el tema del orgullo ahí hago mucho énfasis en el libro de Michle de Proverbios y pongo mucho esta cita esta cita está sacada de Proverbios pero él da mayor gracia por esto dice el Ojim resiste a los soberbios y da gracia a los humildes él tiene rajamín él tiene compasión de los humildes siete someteos pues a el Ojim resistid al diablo y huirá de vosotros eso es justicia ¿cómo es eso? ¿qué tiene que ver? someteos pues a el Ojim que es lo que quiere el Eterno eso es justicia y entonces el diablo se va resistid al diablo y huirá de vosotros nada de que no puedo dejar el alcohol nada de que no puedo dejar la droga no puedo dejar de ver pornografía no puedo dejar de esto no, 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 no dice someteos pues a el Ojim y eso es voluntario tenemos libre albedrío aleluya y entonces nos sometemos al Ojim resistimos al diablo oramos lo echamos fuera en el nombre bendito de Yashomashia y él huye huye aquí dice que huye de vosotros de nosotros aleluya no es que vengo atormentado todo el tiempo me están atormentados ¿qué estás haciendo? eso no es normal está bien que a veces hay ciertas luchas y aguijones de lo que ya platicamos en Shabbat pasado el antepasado pero aquí está muy claro someted pues a el Ojim resistir al diablo y huirá de vosotros todos el siete fuerte o meim aleluya sigue acercados a el Ojim y él se acercará a vosotros pecadores limpiar las manos y vosotros los de doble ánimo purificad vuestros corazones todos el ocho amen esta carta es de fuego esta carta es de fuego acercados a el Ojim ¿cómo nos vamos a acercar? orando ayunando guardando nuestros ojos nuestras manos todo nuestro ser sigue afligíos y lamentad y llorad vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza hay que ayunar eso es afligir 10 humillados delante del Adón y él os exaltará aleluya está escrito y eso que más ya dijo que el que se exalte será humillado y el que se humille será exaltado sigue ajín no murmuréis los unos de los otros el que murmura del aj y juzga su aj murmura de la Torah y juzga la Torah pero si tú juzgas a la Torah no eres hacedor de la Torah sino juez entonces ya te sientes más que el Ojim aquellos que han difamado etcétera ya se sienten mayores que el Ojim eso no sigue uno solo es el dador de la Torah que puede salvar y perder pero tú ¿quién eres para que juzgues a otro? uno solo es el dador de la Torah que puede salvar y perder pero tú ¿quién eres para que juzgues a otro? sigue vamos ahora los que decís hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos cuando no sabéis lo que será mañana porque ¿qué es vuestra vida? ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece a veces hemos ido en la carretera aparece neblina y de repente ya está claro así es la vida se pasa rápido aprovechémosla cada segundo aprovechémoslo a veces me dan ganas y sacudirte así que exaltes bien que adores al Eterno que limpias tus manos que ores que leas los salmos que te postres de madrugada pero solamente el bajacodes lo puede hacer y tú con tu libre albedrío queriendo agradar al Eterno en todo bendito es Yahshua Masía sigue en lugar de lo cual deberías decir si el adón quiere viviremos y haremos esto o aquello recuerda un dicho bueno un dicho que dije hace tiempo valga abundancia si quieres reír a hacer a Elohim cuéntale tus planes hacemos muchos planes está bien tenemos que llenar una agenda etcétera pero siempre siendo humildes voy a llenar esta agenda del año 2015 si tú quieres lo haré y si tú me llamas bendito sea tu nombre siempre con humildad de acuerdo la gente es feliz acumulando dinero en los bancos y después vendrá lo de Grecia para México terrible o sea no está nuestra felicidad en eso está en Yahshua Masía pero ahora os jactáis en vuestras soberbias toda jactancia semejante es mala y el que sabe hacerlo bueno y no lo hace le es pecado todos el 17 omeim entonces si sabemos hacer algo bueno y no lo hacemos es pecado bendito es el amor todo el tiempo es contra la jactancia toda jactancia semejante es mala ahora capítulo 5 bueno el capítulo 5 habla de riqueza habla de preocupación habla de destrucción y condenación de riqueza preocupación destrucción y condenación lo anotaron aleluya 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 el verso 7 habla de de compartir y tener paciencia tenemos que compartir las bendiciones que el eterno nos da compartir y tener paciencia de acuerdo si el verso 13 habla de tefilá oración tefilá para los nuevecitos oración me da mucho gusto aunque no salgo porque estoy a veces ministrando y a veces ya quiero descansar un poco después cuando están conviviendo allá afuera todos amados ajín en lo que llamamos el jardín del edén bendito es ya su comerciaje me da gusto porque comparten los alimentos me han comentado se comparten las tortillas el pan etcétera etcétera apenas unos aquí me dijeron Roe nos daban de todo tortillas pan fruta tremendo eso es bonito eso es lo que quiere el eterno eso es muy bonito capítulo 5 amen vamos ahora ricos llorad y aullad por las miserias que os vendrán eso ya viene eso ya viene el dólar se va a devaluar el euro no valdrá nada el dólar no valdrá nada lo importante es creer en Yahshua dos vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla vuestro oro y plata están enmohecidos y su modo testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego habéis acumulado tesoros para los días postreros y dice Yahshua que hay que acumular tesoros en los shamaín haciendo tefilá guardando ayunos haciendo buenas obras las mitbot porque somos salvos por rajamín bendito es Yahshua por la gran compasión del eterno la gente ahorita está comprando más oro está cambiando sus dólares por oro en estos días porque ya ven una devaluación terrible del dólar pero después el oro tampoco valdrá nada aquí está es que el eterno quiere que los verdaderos mesiánicos solamente lo miremos a él hace mucho tiempo vino de visita una persona y yo le agradezco pero le tuve que ministrar y fuerte sacó una moneda de oro de su bolsa de su saco me dijo Roe le dejo esta monedita de oro parecía canción ¿verdad? le dejo esta monedita de oro y entonces con esta estoy seguro que usted va después se va a multiplicar el oro en sus manos etcétera etcétera le digo ¿qué estás diciendo? ¿qué estás diciendo? ¿no has leído Santiago 5? es decir ya poniendo que desde aquel tiempo y eso fue en el 2009 2010 no pongamos nuestra esperanza en eso bendito es Yahshua no pongámonos sigue y aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del adón de los ejércitos recuerden siempre los que tenemos hermanos trabajando a nuestro servicio tenemos que pagarles lo justo y a tiempo no retener el salario ¿de acuerdo? eso es muy importante muy importante lo han ministrado siempre sigue habéis vivido en deleite sobre la tierra y sido disolutos habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza eso no es correcto entonces que que el patrón está bien si hay alguien que le vaya muy bien que bueno pero tiene que ser justo pagándole bien a su trabajador bendito es el abacados sigue habéis condenado y dado muerte al justo y él no os hace resistencia por tanto ajín tened paciencia hasta la venida del adón mirad como el labrador espera el preciso fruto el precioso fruto de la tierra aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía ahí está hablando de compartir también y la paciencia vamos con el 8 tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones porque la venida del adón se acerca ajín no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados he aquí el juez está delante de la puerta tremendo si eso se decía hace dos mil años ahora ya falta poco ajín míos tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del adón entonces son ejemplos los profetas son ejemplos no los idolatramos son ejemplos 11 y aquí tenemos por muy dichosos a los que sufren habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del adón que el adón es muy compasivo y tiene rajamín pero sobre todo ajín míos no juréis ni por el cielo ni por la tierra ni por ningún otro juramento sino que vuestro sí sea así y vuestro no sea no para que no caigáis en condenación y tiene la cita de lo que dijo nuestro adón Yahshua Mashiach está alguno entre vosotros afligido haga oración está alguno alegre cante exaltaciones aleluya a ver todos el 13 amén es que a veces no entiendo o sea hay hermanos que entran conmigo a la oficina arrastrando los pies son jóvenes eso es lo malo que es o sea digo que terrible y se echan a mis brazos como si ya estuvieran muriendo como para ponerle los santos óleos terrible eso no debe de ser eso es abominación no lo vayan a hacer pero digo pero por qué por qué así es una depresión del diablo la que tienen por falta de santificación por falta de santidad terrible eso no debe de ser está alguno entre vosotros afligido haga oración está alguno alegre cante exaltación aleluya sí está alguno enfermo entre vosotros llaman los ancianos de la quejilá y oren por él ungiéndole con aceite en el nombre del adón y es que eso está en marcos 6 12 13 y saliendo los yalejín predicaban que las almas se arrepintiesen oraban por los enfermos ungiéndoles con aceite echaban fuera demonios y los enfermos eran sanados bendito pero hacerlo con autoridad con unción es decir viviendo en Kedusha si no que clase de oración mediocre va a ser ahí de acuerdo y es así si se dan los milagros y la oración de fe salvará al enfermo y el adón lo levantará y si hubiera cometido pecados le serán perdonados porque ya les ministraron por eso te remite ahí a marcos 6 12 13 o 13 porque ya les ministraron no es por la oración que se le perdonan los pecados la oración del justo puede mucho no la persona tiene que hacerte Shuvah recuerde que Shuvah quiere decir regresar a lo antiguo ese si si entonces no es tanto por la oración que se le van a perdonar los pecados no sino por su libre albedrío va a hacerte Shuvah y la oración de fe salvará al enfermo y el adón lo levantará y si hubiera cometido los cometidos pecados le serán perdonados lógico porque ya se arrepintió sigue 16 confesamos nuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados la oración eficaz del justo puede mucho eso lo hemos comprobado algunas personas unos amados alguien se han consagrado y a Hayod no solamente la quila local sino mundial oran y el eterno les responde sanando a otro bendito es Yahshua Mashiach sigue Elías era hombre sujeto a necesidades semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese y no llovió sobre la tierra por tres años y seis meses y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto y eso ya lo ministramos Amen Ajín si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados esto ha habido mucha duda esto si mire sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados si porque hizo Teshuvah es decir aquí esto ha sido muy mal entendido por los cristianos no le entienden nada ellos dicen bueno si tú dices a ver aceptas a JC si ya ya fuiste perdonado no es así para que el que haga volver al pecador del error de su camino es decirle no estás cerrando en esto la Torah dice esto estás adulterando eso es pecado te vas a ir al infierno y entonces la persona reacciona hace Teshuvah y por eso se salva gracias al eterno Yahshua sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino ministrándole Torah haciendo Teshuvah salvará de muerte un alma pero no nosotros salvamos las almas es un decir como si lo tomáramos de la mano y lo llevamos a los pies de Mashiach Yahshua aleluya y cubrirá multitud de pecados si ya se cubrieron se perdonaron porque el eterno lo perdona porque hizo Teshuvah si se entiende ¿verdad? tú lo entiendes muy bien pero la cristiandad no no lo entienden así para nada no lo entienden así bendito es el abacadós que nos permitió ministrar la carta de Jacob completa ahora está ahora está entonces ya resumido los puntos principales tú ya tienes ahí desde el bosquejo etcétera ahora hagámoslo por obra llevémoslo por obra de nada sirve que hayamos leído la carta se han dicho se han hecho los comentarios si vamos a seguir en las mismas hacer Teshuvah no hacer la Shonjara no difamar pensar en lo puro compartir con los hermanos etcétera las obras según las obras que tengamos va a ser nuestra fe la fe es creer confiar y obedecer ¿omén? bendito es el abacadós entonces hasta aquí el tema entonces primeramente el abacadós como terminamos la carta en ocho días el libro Shir Hashirim Cantar de los Cantares este es un libro que ha sido muy mal interpretado sobre todo por la cristiandad y perdónenme lo que voy a decir por Casa de Judá entonces vamos a nosotros a verlo yo no me considero más que los jajamín de Casa de Judá pero vamos a verlo lo que dice el libro lo real del libro qué significan los pechos qué significa esto qué significan las caricias qué significa esto en ocho días todo va a quedar aclarado porque hay muchísimas dudas muchos amados ajín han hablado por teléfono han escrito correos electrónicos diciendo que se ministra el libro entonces en ocho días primeramente el abacadós vamos a ministra el libro Shir Hashirim Cantar de los Cantares que se ha dejado